Nervios, emoción, pero sobre todo alegría es la que sentían esta mañana en Valladolid estos 14 médicos y enfermeros residentes. Asistían al acto de reconocimiento que constituye el broche final del programa de incentivación para profesionales sanitarios que finalizan su etapa como MIR. Una iniciativa llevada a cabo por la Junta de Castilla y León por segundo año consecutivo. Está reconociendo de esta manera hoy oficialmente vuestro buen hacer, la implicación, el estudio, el esfuerzo, el trabajo de estos años, la superación constante, el trabajo en equipo. Y algo que a mí me ha llamado mucho la atención y que sé que es muy importante en el funcionamiento del sistema sobre la base de los equipos, que es vuestra integración también humana, no solo profesional, en la propia organización que habéis demostrado. Los profesionales seleccionados por sus méritos durante su periodo de residencia en centros de salud y hospitales regionales trabajarán durante los próximos tres años en centros sanitarios de la Gerencia Regional de Salud. En total, nueve especialistas médicos que van desde la otorrinolaringología hasta la cirugía general, tres médicos de familia y dos enfermeros que constituyen una apuesta clave para la sanidad pública. Yo creo que indudablemente estamos ante una de las claves esenciales, fundamentales de esa apuesta que todos hacemos, especialmente vosotros, los profesionales, todos los días con vuestro trabajo, por la sanidad pública universal, gratuita y por encima de todo ello, de calidad. Desde el año 2009, más de 2.500 especialistas han terminado su formación en Castilla y León gracias al 43% del presupuesto que la Junta destina a Sanidad.